En el nuevo episodio de la serie Ruth Harlitip, mientras Zeynep intentaba convencer a Alil para una sociedad comercial, la persona que quería traer a este negocio era en realidad el rival de Alil y Kazim, quien le ofreció un soborno. Aunque Serdar Bey dijo que este negocio solo podía llevarse a cabo con Alil, Zeynep corrió un gran riesgo al invitar a Kazim a la mansión. Cuando Alil vio a Kazim, reaccionó y no le permitió entrar a la casa. Mientras tanto, Gopperk impresiona al público con su actuación en escenas de acción. Sus escenas obtienen la máxima puntuación del público. El deseo de Zeynep de hacer negocios con el rival de Alil enfurece profundamente a Alil. El plan de Zeynep fracasó inesperadamente. Alil pensó que Zeynep lo había traicionado cuando perdió la licitación. Si bien es obvio que Kazim es un hombre involucrado en actividades ilegales, la decisión de Zeynep de hacer negocios con esta persona demuestra que está poniendo en peligro su propia seguridad de la de Alil. Zeynep en realidad quiere que ella y Alil logren sus objetivos, pero cuando hay tensión y acusaciones en la comunicación entre ella y Alil, Alil ya no está dispuesta a trabajar con Zeynep. Tekin le entrega el expediente de Alil a Kazim para pagar sus deudas de juego y cuando Alil pierde la licitación, se da cuenta de que fue traicionado. El hecho de que piense que Zeynep es responsable de esta traición, sacude la confianza de Alil en Zeynep. No olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en otro vídeo de análisis. Adiós.